Esta no es una proyección cualquiera, es la final del concurso de Mapping y el escenario es San Juan de los Reyes. Hemos contado con un jurado internacional, entre el jurado se encontraban programadores de software, como es Philips, un software que se llama Miu Ming, Ilan Katting, que es otro software que se llama MathMapper, que nosotros usamos para hacer Mapping, Peter Kring, que es un músico y experimentador, para que la gente no se entienda es un bloguero que tiene mucha fuerza en las redes sociales y muy buen crítico. Toledo es pionera en la celebración de este tipo de eventos. Tenemos como objetivo que la ciudad de Toledo empiece a sonar en este siglo XXI como una de las ciudades que tiene algo que aportar al mundo de la producción audiovisual. Se busca la repercusión internacional que está teniendo Lux el Greco y las actividades paralelas que se han organizado. Estamos usando una arquitectura para experimentar un nuevo tipo de lenguaje. Es una forma de confrontar contenidos con tecnología. Daniel Pérez Alaba, de Santa Cruz de Tenerife, ha sido el ganador de este primer concurso de Mapping. En total han sido 13 los trabajos que han resultado finalistas entre los más de 70 participantes iniciales, lo que certifica la buena acogida que ha tenido esta nueva expresión artística.